¡Echo! 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 ¿Qué te parece el evento que estás realizando? Está muy bien, está comenzando muy bien y es lógico que continúe bien también. ¿Qué planes para este año? ¿Qué planes para este año? Pues este año sale ya el noveno disco, ¿no? Con varias canciones nuevas que estamos tocando. María Ramos, Pluma de Cóndor. ¡Eso! ¿Aceptarías una invitación para visitar Radio Goma más adelante? ¡Me encantaría, por supuesto! ¡En el poco de tus tetas te encontré! ¡Chica canela, canela, chica canela no nada! Saludos a Radio Comas, de parte de Rafa Ráez y los Paranoias. Bueno, Rafa Ráez. Y... ¡Es un saludo! Ya! ¡Sisterás, te quiero hablar de Rodolfo Uí. ¡Extras, teas, centrbas, восceres a mi madre! Gracias por ver el video.